Hola, Dios le bendiga. Feliz 4 de julio a todos hoy. Estoy aquí en casa. Voy a salir en un rato. Dios te bendiga. Déjame arreglar este piano. Está muy cerca. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciéndeme una nueva bastión. Transformame en nueva misterio. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Aviva en mí tu fuego. Enciéndeme una nueva pasión. Transformame en nueva misterio. Yo te quiero ver. Haz lo que tú quieras hacer. Y toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero, todo lo que quiero hacer es entregarme a ti. Completamente a ti, Señor. Dile, haz, haz lo que tú quieras hacer. Señor, Señor. Señor, toma de mí, toma lo que quieras de mí. Porque todo lo que quiero, lo que quiero hacer es entregarme a ti. Completamente a ti, Señor. Completamente a ti, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Aviva el fuego. Enciende en mí. Enciende en mí. Y tú, tu fuego. Transformame. Transformame. Renuévame. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aviva en mí tu fuego. Lo entiende Nueva pasión Transformame Ven y de nuevo a mi ser Yo te quiero ver Espíritu Santo 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 Oh, venías como tú quieras Dios bendiga a los que nos están mirando Dios te bendiga a Madeline, Elizabeth, Flor y Gianni Dios te bendiga Lo que quiero hacer Es entregarme a ti Señor Completamente a ti No sé si la conexión está mala No sé si la conexión se mejore Dios te bendiga Alex, Sufis Quiero hacer la de... La de... La de... No sé cómo se llama, pero está de cuerdas de amor Déjame ponerlo aquí Dios te bendiga, Emily Vamos a hacerlo en Mi menor Porque ese es el best tono que he encontrado Aunque pase el tiempo sé Que tus promesas cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Oh, y aunque pase el tiempo, Señor, yo sé Que tus promesas, oh, tú las vas a cumplir en mi vida Y nada en ti se perderá Y nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Oh, cayeron sobre mí Oh, tus cuerdas, tus cuerdas, tus cuerdas de amor, Señor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Oh, este amor Oh, este amor Este amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me da paz Que me da seguridad Que me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Y me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control No, no, no Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Y me da seguridad Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me levanta El que me da paz Y me da seguridad Oh, Señor Tú me sostienes Oh, tú me levantas Tú me da paz Y me da Tú me da seguridad Oh, tu amor me sostiene Tu amor me levanta Tu amor me da paz Ese amor me da seguridad Es tu amor que me sostiene Oh, tu amor me levanta Oh, Señor Tu amor me da paz Y me da seguridad Y me da seguridad Oh, tu amor que me sostiene Señor, tú me levantas Oh, Señor Tú me da paz Y me da seguridad Es tu amor que me sostiene Tu amor me sostiene Tu amor me levanta Ese amor me da paz Y me da seguridad Tu amor me sostiene Tu amor me levanta Es tu amor que me da paz Tu amor me da seguridad El amor me da paz Y me da paz Tu amor me da paz Y me da paz Y me da paz Señor, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dile, es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, que me da seguridad, o de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dile, es tu amor que me sostiene, tu amor me levanta. Señor, tu amor me da paz, tu amor me da seguridad. Oh, tu amor me sostiene, cuando me caigo tú me levantas. Oh, tu amor me da paz, en la seguridad. Oh, donde iré sin tu amor, donde iré sin tu paz, Señor, donde estaré sin tu seguridad. Oh, tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor que me sostiene. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me sostiene. Y el que me levanta, oh, ese amor me da paz, y me da seguridad. Y el que me levanta, oh, ese amor, ese amor me da paz, ese amor me da seguridad. Oh, donde iré sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Ese amor, ese amor, es tu amor que me sostiene. Ese amor que me mantiene de pie, ese amor, ese amor, ese amor. Es tu amor que me sostiene. Ese amor me levanta, ese amor me da paz, y me da seguridad. Oh, tu amor me sostiene cuando me caigo, me sostiene cuando no puedo más, me sostiene cuando ya no puedo seguir, me sostiene, me sostiene, me sostiene, me sostiene. Tu amor me sostiene, tu amor me sostiene, Señor, tu amor me levanta, cuando me caigo, tu me levantas, oh Señor, tu me levantas, tu me levantas. Tu amor me sostiene, oh, tu amor me levanta, tu amor me da paz, y me da la seguridad. Dile, tu amor, tu amor, tu amor, oh Señor, tu amor, es tu amor, es tu amor, oh, ¿dónde estaré sin tu amor? ¿Dónde estaría si no fuera por tu amor, Señor, en mi vida, oh, en mi vida? Dile, tu amor me sostiene, tu amor me levanta, Señor, tu amor me da paz, tu amor me da seguridad. Tu amor, Señor, tu amor, Señor, es tu amor, Señor, oh, tu misericordia, es por tu misericordia que yo sigo aquí. Adorándote a ti, adorándote a ti, oh, es tu misericordia y tu amor, tu misericordia y tu amor, oh, es tu amor, Señor. Adorándote a ti, adorándote a ti, oh, es tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia. Adorándote a ti, oh, es tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia. Adorándote a ti, asculpe a ti, oh, es tu misericordia y 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 tu misericordia. Tus cuerdas, tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es estas cuerdas de amor Que cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Dios te bendiga y gracias por estar en este live compartiendo esta adoración conmigo. Espero que puedan disfrutar de su tarde, de su noche, de su día, dependiendo de la hora que sea donde se encuentre. Gracias a ustedes. Dios te bendiga. Gaby, Elizabeth, Brianna, Marta, Dios te bendiga. Claro, en el bosque, Dios te bendiga. April, Dios te bendiga. Solani, Simena, gracias. Dios te bendiga. La gloria es de Dios. Amén. Me encanta mucho esa adoración, aunque no la canto entera. Pero me sé esa parte porque nunca, nunca he escuchado la canción. Siempre escucho covers. Dios te bendiga, Marcela. Pero Dios le bendiga. Hasta el próximo live.